¡Suscríbete al canal! ...que corresponden a las imágenes que estáis viendo ya y cuya reseña hice hace un año para el canal. Os dejo el link para que podáis enteraros de más. No obstante, a grandes rasgos, sí os puedo decir que el film está basado en un asesino en serie muy famoso en la India a mediados del siglo pasado. Oscura, atrayente y de visionado accesible os la recomiendo muy mucho. Y la segunda también es sobre un asesino en serie, aunque este de ficción. La surcoreana Confession of Murder cuenta la historia de un asesino que una vez prescriben sus crímenes pasados 15 años, sale a la luz con una novela contando sus atrocidades y se convierte en un bestseller. El policía que se encargó del caso en el pasado quiere descubrir la verdad tras todo esto y terminar de una vez por todas con él. Interesante, ¿verdad? Ya os aseguro que vale mucho la pena. Además es la ópera prima del director de la villana y qué mejor forma de conocer el inicio de su carrera que con este sorteo. Para participar será como siempre. Podéis acceder a la web de concurso desde el link en la descripción de este vídeo y cuantas más acciones realicéis en dicha página, más posibilidades tendréis de ganar este único pack de las dos películas. Podrán participar todos aquellos que resitan en España y el sorteo estará vigente hasta la madrugada del sábado 3 de marzo. Animaros a participar, compartid el sorteo para que se conozca y mucha suerte a todos. Hasta el próximo vídeo.